Hello Riders, ¿buscan un scooter donde quieran viajar rápidos, seguros y cómodos? Les presentamos el Revolt N5, una excelente opción si buscan un scooter de gran autonomía y rendimiento. Sus tres modos de conducción te pueden llevar a un máximo de 45 km por hora. Un scooter que no es solo una buena opción si buscan rapidez, sino que al soportar hasta 120 kg, lo hacen un scooter robusto y seguro al manejarlo. Recuerden Riders, la autonomía y la velocidad pueden verse reducidas de acuerdo al peso del usuario. ¿Qué otros beneficios tiene? Esto se va poniendo más interesante. Viene con un sistema de frenado doble para esos días con lluvia y llantas de 10 pulgadas con cámara que al ser más anchas, facilitarán tus rutas e incluso pasar sobre tierra no será más un impedimento. Cuenta con un asiento acolchado que puedes utilizar de manera opcional y amortiguación adicional que harán que tus viajes sean mucho más cómodos. Este scooter es plegable, lo que lo hace súper fácil de llevar y guardar en todos lados, como en el interior de una tienda, en tu oficina o en el maletero de un taxi. Pensando en tu seguridad, en caso dejes tu scooter alejado y alguien intente ponerlo en funcionamiento, se activará la alarma y para cualquier situación de emergencia tiene un botón de pánico. Además, pueden monitorear las distancias recorridas, velocidad y nivel de batería con su pantalla LCD. Y así podría contarles por horas sobre este scooter, pero mi recomendación es que vengan a probarlo. Recuerda que puedes agendar tu test ride y visitarnos en nuestras tiendas. Encuentra nuestras direcciones en nuestros destacados de Facebook e Instagram. Y compra sin salir de casa desde coolbox.pe. ¡Nos vemos!